Esto es una canción nueva que la voy a traer pa' Perú y dice Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo esto Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo esto Dios mío, haz que se olviden de mí Destino, haz que se alejen de mí Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo esto Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo esto Dios mío, haz que se olviden de mí Destino, haz que se alejen de mí Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo esto Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo esto Dios mío, haz que se olviden de mí Dios mío, haz que se olviden de mí Destino, haz que se alejen de mí Yo sé que un día la olvidaré, tarde o temprano la olvidaré Porque Dios mío la conocí, porque Dios mío tanto la amé Yo sé que un día la olvidaré, tarde o temprano la olvidaré Porque Dios mío la conocí, porque Dios mío tanto la amé Los papos a Cajamarca, saldamos A Don Quireño Sánchez, Doña Ángela Herrera Para la empresa, también son únicas Ángeles, Serbias Los locos del escenario Orlando Rodríguez, Ciro Ramos Ay, 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 ay Gracias por ver el video